Lote número 26, Kansas LM. Padrillo Alassane, peso actual 610 kilos, nacido en 2015. Hijo de Big Time Favorite y Loira Vista por Sign2Fly. Su padre, destacado padrillo de gran producción en el 4-6 Ranch de Texas, Estados Unidos. Hijo de Chicks Beduino en madre First Down Dash. Su madre, Loira Vista, importante vientre de laras que produjo a falta envido. Dolores Fidash, Carañón Bryan y Gregorio Les, entre otros.